En este caso, como bien escuchaban, correntinos sueltos por el mundo. Vamos a hablar con César Alejandro Insaurralde, oriundo de Saladas, aquí desde el interior de la provincia de Corrientes. Es bailarín, trabajó en México, en Egipto, actualmente se encuentra aquí en la capital, en Buenos Aires. Es el liderador, por ejemplo, de productora internacional de espectáculo de danza oriental y actualmente lleva adelante la obra Hércules, Dioses del Olimpo. Así que César, te damos la bienvenida, Fabián y Mariana aquí desde el Litoral Radio. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. ¿Hace cuánto que estás dando vueltas por el mundo? Digo porque pienso ya automáticamente en tu acento casi neutro. Ya tenés un acento ahí que no es el de acá. Solo me sale, va de parecó y ya no sale más. Pero digo... Chamigo, Chamigo, Che y... A mí no me sale esa, ¿eh? Che, el Che lo... Bueno, a ver, tiene mucha... ¿Va de parecó? ¿Va de parecó y me sale? Vos sabés qué pensaba, ¿no, César? Cómo empezaste en esto y cómo se dio la salida, digo, porque no es fácil emigrar tampoco. No, a ver, hace 17 años que no vivo más en Saladas, me vine a Buenos Aires, estudié acá, hice la carrera acá de danzas, me especialicé en danzas árabes y después con el tiempo terminé la carrera, hice el YUNA, bueno, una se llama ahora acá, y de ahí me fui para México. Y en realidad fui para buscar nuevos horizontes, conocer un poco más el mundo, no me quería quedar tampoco en la Argentina tanto tiempo. Y a partir de ahí empecé a organizar eventos de danzas árabes, a llevar argentinos a México, y eso me fue abriendo camino, uno, otro, y otro, y otro, y otro sin querer. Y entonces hoy, a la vez eso, empecé a producir espectáculo de danza, poner un poco más de show, darle un poco más de forma latina, y a partir de ahí creció y en realidad empezó a abrirse al mundo. Tampoco yo lo puedo creer. Vos sabés que nosotros pensamos un poquito esta sección como para desmitificar un poquito la idea de que el exilio es la salida, viste, uno puede salir a buscar su oportunidad en el mundo, pero tampoco es fácil estar lejos de su familia, estar lejos de su lugar, de su tierra. No sé cómo será en tu caso, pero digo, ¿tenés contacto con tu gente? ¿Extrañas algo de la provincia de Corrientes? Por supuesto, incluso vine a Argentina después de tres años porque en pandemia me ganó de ver, y cuando llegué a Corrientes, fui al carnaval ahora en enero y febrero, me pregunté, y fue muy difícil el proceso de auto-perdonarme por qué tantos años no había estado en el carnaval de Corrientes. Decía, ¿qué necesidad tengo de vivir afuera cuando realmente tengo todo en la provincia? No solo Buenos Aires, Buenos Aires es asombroso, pero cuando llegué a Corrientes y el día del carnaval dije, ¿qué carajo hago viviendo afuera cuando realmente lo que quiero es esto? Con eso nací. Es muy loco que lo digas así, ¿no? Porque por ahí se está vendiendo mucho esto de que la salida es Ezeiza, lo hemos hablado en la semana también, y uno por ahí no termina de valorar todo lo que tiene la Argentina como bueno y como malo, digo, tiene un montón de problemas, pero también tiene un montón de cosas positivas. Mira, justo eso, de hacer espectáculos afuera, de crear espectáculos, plataformas para nuevos artistas, traer gente de diferentes países, convocarlos, hacer como una reunión de culturas, dije, ¿qué hago haciendo afuera si tengo todo mi país para hacerlo? Hoy justo me planteo si en verdad me quiero seguir viviendo afuera o quiero volver a Corrientes, a Saladas, al campo, a tomarme un break y repensar que todo lo que hago afuera, hacerlo acá. Bueno, a ver, el proyecto este que traigo de Hércules en el Teatro Ópera también tiene que ver con eso, con volver a abrir las puertas en Argentina, llevar nuevos artistas internacionales, crear nuevos bailarines y darle oportunidad para que vuelan al mundo. También por eso me fui a Egipto, me fui a Europa, me fui abriendo como caminos puertas para poder dar oportunidad no solamente al argentino, sino al mundo entero, pero particularmente Corrientes, si me están escuchando, tienen todo ahí, todo, todo, todo. Yo tengo ganas de irme a quedarme al carnaval, quedarme al carnaval y no volver más. Para mí que exista carnaval todo el año o llevar carnaval porque no se vende. La gente cuando me veía a nivel mundial me decía, ¿estás en Río? No, ese es mi país, ese es de mi provincia. Entonces a partir de ahí empezó a crecer, ¿qué hacíamos en Corrientes? No sé, ojalá pueda ser enero y febrero Corrientes, marzo todo carnaval México, otro país, porque en realidad es súper comercial, en realidad tienen una riqueza que no saben, que no la aprovechan. Tú pensabas un poco también en la decisión, digo, si bien en tu caso los motivos por ahí fueron un poquito más profesionales, digo, fue difícil tomar la decisión de decir, bueno, me voy, porque me imagino que también es un poco una, no sé si una moneda al aire, pero sí una apuesta fuerte. Mirá, cuando me fui de Saladas tenía que irme porque ya había cumplido 18 años, o era irme a la universidad a estudiar contaduría que quería, ser contador, o arriesgarme a vivir de la danza. Y justo encontré a Elisa Farisano, que fue con la que me conectó con ustedes, la encontré en la que venía a Junín un día que estaba estudiando para el ingreso a medicina, y me dijo, ¿qué haces acá, César? Y me dijo, bailarín, médicos, hay mucho, bailarines hay poco. Y gracias a Elisa que me quemó el cerebro ese día, me fui y nunca más volví. Mira vos, qué grande, Elisa. Gracias a Elisa porque ella bailarina y ella fue mi referente para estudiar danza. La de ella, yo decía, quiero ser como ella. Entonces, fue duro, solo tuve un boleto de ida, no tenía ida y vuelta. Claro. O no sabía. Solo había ida y me tenía que ir bien. Y mi mente siempre es, me tiene que ir bien. Exacto. No hay otro pensar, me tiene que ir bien. Entonces, por supuesto que dolió, dolió muchísimo irme, pero me dolió mucho más desaladas cuando me fui a los 18 años. Y ahora que vuelvo de grande, me cuesta un poco que digo más, se me fue toda mi adolescencia, mis hermanos crecieron y mis sobrinos. Duele, duele, duele creo más ahora que cuando me fui. Eso es lo difícil, ¿no? Claro, ver por ahí el tiempo perdido, de alguna manera perdido en cuanto a lo que son afectos familiares, quizá no haber podido disfrutar de la primera infancia de tus sobrinos, por ejemplo. Exacto, exacto. Y también les repito, cuando fui al carnaval a una noche en enero, lloré toda la noche porque decía, no puede ser que me haya perdido tanto, porque como estamos ensaladas, tampoco había habido corriente de capital al carnaval. Claro. Y dije, ¿qué hago haciendo? O era cuando en realidad lo que amo es zambar, amo el tambor. Y decía, pero bueno, en todos mis espectáculos hay siempre zamba. Hay siempre zamba. Pensaba, ¿no? En la obra, de qué se trata un poquito este Hércules, como para que la gente pueda adentrarse. También me llama la atención que te hayas inclinado un poco por el árabe, digo, teniendo en cuenta por ahí quizás la gran influencia que tiene corrientes de otros géneros, ¿cómo llegaste ahí y cómo terminamos en Hércules? Mirá, comencé a Anza Sárez por accidente porque justo bailaba zamba y todos los frenos bailaban la batucada. Bueno, zambar. Después de ahí llegaba a ballet. De ballet llegué a Anza Sárez por una clase que me invitaron. Ajá. Había facilidad. Y también lo que me abrió un poco, ¿sí? No, perdón, te perdimos un momento por eso. Ah, ok, ok. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Y entonces cuando se me dio propimientos, empecé, me dio la propuesta de danzas árabes, de ahí a Buenos Aires porque ya cumplí 18 años, me tenía que ir a Buenos Aires porque en Corrientes no había otra formación como profesional, como me decía mi maestra, vos tenés para más. Y de ahí llego a México, México a crear nuevos espacios para nuevos artistas. Traje una bailarina de Egipto que es muy famosa, es como una celebridad. Ella me lleva como su productora a Egipto a vivir, de ahí me mudo entre Europa y Egipto mucho tiempo. Y empecé a hacer los espectáculos que hacía en México, empecé a distribuirlos en Centroamérica, en España, en Egipto y bueno, y acá Argentina. Hércules nace a través de la propuesta de crear nuevos espacios para nuevos artistas. Entonces es convocar a una directora de una compañía, son 14 musas para Hércules, tomé las ideas de la película de Disney, las tres películas que están en las plataformas de películas, más el libro y trataba de lo posible su nombre comercial y a la vez podía fusionar un poco entre Grecia, Egipto, mundo árabe, pero sobre todo es un espectáculo. Es un espectáculo business, business. Entonces vas al show y vas a ver desde las cosas como la historia de Hércules, como también vas a ver un espectáculo de bailarines profesionales dando todo para aumentar el nivel del país donde voy. César, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero espero que no sea la última vez que podamos hablar con vos, que podamos tomar contacto, porque la verdad es interesante la historia, me quedan preguntas sobre los choques culturales, digo, visitate lugares que son muy distintos unos de otros, así que estaría bueno que en algún momento podamos volver a hablar, así que te agradecemos mucho el tiempo y la disposición de siempre. Sí, perfecto, sin ningún problema. Mil gracias a usted por el espacio. Un abrazo. Gracias, César, muchísimas gracias. Le mando un abrazo, hasta luego, gracias. Chau, chau. César Alejandro Insaurral de Correntino, oriundo de la localidad de Salada, soy bailarín profesional, se fue a buscar una oportunidad a Buenos Aires, esa oportunidad y su profesionalización lo llevó a México. A Egipto. De ahí a Egipto.